Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y pues bueno, ayer estuvimos haciendo un streaming acá con Malo y con Pegasus y demás sobre este juego y la verdad pues a la gente le está gustando este juego hay personas que siguen sin convencerse de este juego pero a mí me está gustando, este juego se llama Cube World lo acaban de sacar hace poquito, hace no sé si como dos días oficialmente según yo me acuerdo, algo así pero es un juego que me está gustando bastante debido a las mecánicas de luchar mucha gente dice que es una copia barata de Minecraft, por eso no les gusta pero es gente que ni siquiera se ha puesto a leer sobre lo que es el juego porque realmente esto no tiene pues mucho similar a Minecraft más que los cubos porque es decir, tiene distintas mecánicas oh my god, ¿eh flores? tiene distintas mecánicas porque es decir, aquí no puedes romper bloques y que vas a construir tu casa y que vas a construir un castillo esto no se puede hacer aquí aquí tienes que subir de nivel, aquí tienes que subir tus habilidades aquí tienes que hacer combos, aquí tienes que matar enemigos tienes que ir a, digamos, a castillos así para matar gigantes, matar jefes bueno, es decir, es otra cosa es como un tipo, yo le diría, más que como un Minecraft yo le diría un tipo Skyrim de cubos, ¿no? para los que han jugado Skyrim what the fuck estos tipos oh my god, ¿se quieren meter conmigo? ¿se quieren meter con Raba? también tenemos habilidades como esta, miren oh my god oh my god, no, 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 lo que me baja este me mataron holy moly, holy a ver, ¿estos qué? ¿estos son buenos? how are you? sí, estoy muy bien ahorita este juego nada más está en español oh, miren, lo que quiero decir es que quiero ir a la ciudad, ¿no? para comprar frascos, para hacer pociones y bueno, como les estoy diciendo en este video les voy a decir mi opinión sobre este juego les voy a comentar tantito sobre él muchos de ustedes seguramente ya lo vieron debido a que cuando salió todos le empezaron a subir así a lo loco eh, super juegazo y demás entonces a mucha gente le gustó como les digo, a otra gente no le gustó sigue diciendo que es una copia de Minecraft bueno, si te pones a jugarlo vas a averiguar que no es una copia de Minecraft más que por los cubos, por así decirle, ¿no? como ya les dije entonces, miren, es what the fuck ¿por qué se mete conmigo así? se mete conmigo, eh what the hell un elf me quería matar, eh what the fuck como pueden ver ahí tengo mis distintas mecánicas tengo para para moverme rápido podemos tener mascotas de hecho estos gatos creo que los puedes, este hacer tus mascotas también puedes tener un cocodrilo la mascota y este juego está en alfa es decir, le queda mucho por delante muchas mecánicas según esto aquí tenemos nuestro árbol de skills por lo cual aquí puedes, digamos subir, subirlo lo que yo hice ahorita o sea, lo que hice esto miren eso que hice es una habilidad las habilidades las puedes ir subiendo aquí en este árbol según esto los creadores dicen que van a ampliar estos árboles y van a poner muchísimas pues habilidades aquí te puedes cambiar a ser ninja o sea, está muy bien, ¿no? está muy, muy padre el juego entonces pues sí a mí sí me convenciona a veces te estoy subiendo este video para decirles mi opinión este para la gente porque hay mucha gente que me está preguntando Raba me conviene comprármelo o sea, vale la pena o vale la pena probarlo de perdido me están diciendo eso, ¿no? yo les digo pues la verdad para mí sí vale la pena este juego sí vale la pena entonces las gráficas no están nada mal lo que no está así es decir al 100% es la o sea, el support por así decirle para las gráficas porque si no tienes una computadora tan potente te va a correr es decir pesa más que Minecraft por así decirle entonces necesitas más potencia para que te funcione bien entonces eso es lo malo, ¿no? por así decirse pero es decir está muy bien aquí tenemos una linterna también tiene muchísimas cosas por lo cual ahorita soy nivel 2 según esto Malo me dijo que había visto what the fuck ¿no? ¿esos son buenos? son esqueletos buenos este Malo me dijo que hay gente que había llegado al nivel 100 y cacho y es decir es imposible casi porque tardas demasiado en subir el nivel pero tal vez acá haciendo pues matando jefes y demás tal vez puede ser posible ¿no? oh my god me desmayé ahorita lo que quiero hacer como les dije es ir a la ciudad pero bueno nada más es para ir recorriendo el camino para que vean los paisajes hay distintos biomas hay hasta lava hay este montañas gigantes en las cuales hay enemigos hay animales muy raros hay pokémons como este este hay jefes de todas las maneras también hay es decir si hay cuervos puedes encontrar a un jefe cuervo entonces es decir si hay un cuervo que lo matas bien rápido y le bajas de vida bien rápido este luego te puedes encontrar al cuervo pero 3 veces más grande con con 10 veces más de vida y súper fuerte ¿no? y que te da muchísima experiencia es decir también puedes encontrar el jefe de caballo digamos tú te encuentras acá un caballo y bien feliz oh si le pegas al caballo para matarlo y para sacarle pues lo que trae y luego llega el jefe de caballo que acá está como 3 veces más grande y con mucha más vida oh my god estos son malos se están metiendo tú se están metiendo conmigo oh my god van a matar me pueden contra mí esquivando y también hay mecánicas para esquivar este a eso me refiero que es decir miren cuando le picas lo que vende siendo la ruedita del ratón de esta manera es para saltar así de lado a lado y son mecánicas para esquivar por lo cual eso te ayuda a pelear mientras estás en una batalla si te están por matar esquivas los ataques pum 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 y luego sigues peleando y lo haces pum 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 entonces tiene hasta mecánicas tiene hasta habilidades graciosas y divertidas entonces pues es un juego que les quería dar mi opinión sobre él tal vez probablemente para darle un poco más de variar al canal haría una serie de este juego pero no sabemos si en cooperativo o una yo solo y luego pues vemos si una en cooperativo y demás para mí sí me hace ilusión hacer una serie de esto no estoy seguro estoy y sigo viendo pero como les digo sí está muy bueno el juego vamos a ver ya estamos aquí en la ciudad que necesito comprarme como pueden ver aquí las casitas tienen su logotipo armadura creo que es esto pero yo no quiero armadura holy moly yo quiero el holy moly del holy moly ¿qué quería yo? ah sí yo quería yo quería las pociones como puedes ver te puedes meter a la casita acá está bien padre tenemos acá el que vende aquí quién sabe qué te dice te dice oh my fucking god y luego tú le dices oh yeah y ya le compras acá compras frascos de vidrio oh vende waffles campeón vendes waffles holy moly también vende bombas ah pero esto cuesta silver vende botes vende para planear o sea está excelente ¿no? ah tengo dos monas de silver waffles me voy a comprar una que otro waffle you can't carry y una bomba unas bombas para enseñarle las bombas para que vean como explotan ok nos tenemos que dejar un poco la ciudad aquí tenemos este tipo torre esta torre creo que aquí te puede puedes mejorar tus armas las armas es decir si están viendo mi espada ahorita la que tengo en mi mano esta arma la puedo es decir crear como yo quiera consigues bloques de silver o de algo algo así bloques de algo no me acuerdo exactamente de qué si de silver o de piedra o algo así ya que consigues esos bloques te puedes ir acá con uno de los no sé herreros o algo así en esta ciudad bueno en cualquier ciudad prácticamente y puedes hacer la forma que tú quieras sobre tu espada tú puedes ir como creando tu espada dándole la como les digo la forma está muy bien y pues el poder se la va aumentando y el daño y está muy bien o sea yo diría que que nada más es similar a minecraft en los cubos y pues en los animales pero o sea es decir en minecraft no hay tipo este pokémons así como los de aquí o sea por default obviamente si le instalas un mod a minecraft pues sí y si este mod empieza a digo este mod si este juego empieza a agregarle para que puedas meter mods pues yo creo que va a ser algo grande porque ahorita apenas acaba de salir hay mucha gente que lo está esperando por mucho tiempo este juego yo vi un trailer de este juego hace como un año y yo dije este va interesante yo creo que en dos meses me lo compro así dije pero en dos meses ni siquiera salió nada miren aquí hay un gigante estos gigantes son los que te encuentras en el castillo entonces pues bueno también puedes craftear bueno por así decirle craftear no estoy seguro aquí abrimos nuestro inventario tenemos ah esta es comida para animal tenemos bombas bien voy a poner una bomba voy a ver si mato al gigante bueno no creo no quiero matarlo aquí como puedes ver puedes craftear pociones supongo no no puedo holy moly y los frascos que me compré aquí están ah ya es que para hacer las pociones tengo que estos frascos los tengo que rellenar de agua y para rellenarlos de agua me tengo que ir a un pozo si es cierto bueno eso lo hacemos después nada será para enseñarles este juego a ver que tal les parecía me pueden dejar un comentario ahorita nada más le voy a poner una bomba al gigante a ver que hace bomba 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 explota explota no no explota explotó muy tarde ahora me va a matar voy a hacer que de vueltas para que explote ven para acá ven para acá no no le hice nada las bombas están un poco difíciles de usar definitivamente y ahora ya no puedo pelear contra este me va a matar si peleo contra este joder me dejo de seguir no ya no y pues bueno aquí tenemos gallinas y bueno entonces ya saben déjenme un comentario como pueden ver no me hizo daño porque empecé a dar vueltas así fum 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 holy me morí lol jajaja echate un violento entonces pues bueno como les digo déjenme un comentario a ver que tal un like si les gustó y pues nada más que decir vamos a la siguiente y recomiendenme a ver si quieren una serie de esto bye 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 bye